hola guerreros como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy pues andamos como ustedes saben trabajando pues obviamente verdad ustedes saben que nosotros nos dedicamos a trabajar así de uber eats verdad esta semana gracias a dios pues mis hijas están con nosotros pero obviamente les tenemos que dedicar tiempo las sacamos a que jueguen un ratito al parque el cuidado que de siempre requieren los niños verdad y ahorita pues este andan con nosotros en lo que pues siempre esperamos que mis papás regresen a casa pero el día de hoy no las trajimos porque para que vean para que anden con nosotros y todo eso y pues ahorita andamos aquí recogiendo guerreros andamos como cerca de los ángeles hoy andamos lejos de la casa como a una hora de la casa ahí anda mi esposa que pasó piensa que te he intentado grabar y empezar el blog pero siempre que comienzo a grabar mi esposa viene porque yo obviamente quiero grabar les digo que salimos hoy este tarde porque como cargamos a las niñas y salimos casi a las once y media y pues aquí andamos trabajando tratando de romper lo más que podamos ya así que aquí va el pedido mi guerrero si es bien difícil con mis niñas estamos tratando de hacer unos estamos tratando de hacer algo verdad para que así luego este no trabajamos muy de noche porque queremos hacer otras cositas y dedicar de tiempo a otras cositas así que pues bueno ya nos vamos ya está el pedido y pues allá anda mis hijas ya no puedo grabar mucho a mis hijas que no podemos grabar mucho porque esto de youtube está muy pero muy delicado guerreros pero hay muchas personas que están preocupadas yo no estoy preocupado porque esto se miraba que que venía verdad hay personas que están muy preocupados porque pues obviamente sacan más a sus hijos yo de qué tiempo desde que esto empezó a verdad hasta salir de que no podía sacar mucho a los niños yo ya no las empecé a sacar mucho porque antes si las acaba mucho pero bueno guerreros hay a ratito hablamos más porque vamos a ir a dejar este pedido y esté ahí les actualizó a ver qué es lo que que lo que hacemos será ok guerreros vine a dejar un pedido de un delivery de comida acá y quería grabar algo yo yo viro muchos canales por ejemplo a chivo rodríguez a mayas que ellos graban graban lo que tiran en en eeuu pongan aquí en los comentarios si ustedes quieren ver en mi canal que yo haga algo así porque vean aquí en eeuu tiran muchas cosas obviamente pues yo para revisar acá necesitaría guantes no sé qué es lo que tiran miren eso es como algo de herramienta pero no quiero no tengo guantes sólo voy a poder revisar pero ponganme aquí en los comentarios si ustedes quieren que yo grabe ok un vídeo así olviden si no puedo hacer y hey guerreros estamos a otro día ya ayer de no seguir grabando guerreros pues trabajamos luego venimos a la casa descansar ustedes saben dedicándole tiempo a mis hijas ellas toda esta semana tienen de vacaciones cosa que ya lo dije en los blogs este toda la semana porque es la semana de acción de gracias y pues hoy vamos a estar yendo vamos a lo vamos a llevar porque vamos a ir a comprar unas cositas que vamos a estar preparando para el día de mañana para la cena mi mamá nos va a ayudar yo pienso que vamos a hacer otro diferente vídeo donde les voy a enseñar como los preparativos de toda la comida que vamos a hacer para este día ok nosotros vamos a hacer una cosa vamos a llevar un emisión vamos a ir a mis suegros pero vamos a llevar una cosa y en mi ciudad van a hacer otras cosas entonces lo que vamos a hacer aquí en la casa pues mi mamá y nos va a ayudar van a ser gallinas rellenas sí sí yo sé que muchas personas verdad en su país acostumbran a la gallina rellenas las hacen diferente verdad así este siempre lleva los mismos condimentos pero nosotros tenemos en mi país bueno hay una tradición que la gallina pues se le quita todos los huesos quizás no todos en guatemala lo hacen pero en mi familia si se acostumbra bueno mi mamá siempre le quita todos los huesos esos huesos se ocupan como para hacer una sopita ustedes saben la mañana una sopita de huesos obviamente los huesos siempre tienen poquito de carne verdad de lo del pollo ustedes van a estar viendo ustedes van a estar viendo todo el proceso que vamos a hacer en el próximo vídeo ok en este vídeo sólo vamos a estar enseñándoles pues ahorita vamos a ir a comprar las cosas algunas cositas ahí verdad para que no se hagan largo los blogs a mí no me gusta mucho verdad ya llegando a 20 minutos ya como que ya no lo miran a uno y después en otro vídeo están preguntando guerrero y esto y esto entonces no yo quiero que todos estos 15 10 20 minutos que ustedes estén viendo estos blogs que yo hago yo quiero yo quiero que ustedes estén ahí entretenidos verdad ustedes viendo todo lo que hacemos verdad estoy estoy agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por todo por todos los que están acá verdad yo sé somos pocos pero somos una familia guerrera y fuertes verdad sea lo que sea disculpen mi voz estoy un poquito afectado la gripe ustedes saben el frío y todo esto por eso cargo mi suétercito entonces ya hola guerreros el día de hoy me decía un poquito mejor ayer también me dolía mucho la cabeza creo que no sé es el cambio de clima y pues aquí andamos el día de hoy está lloviendo tenemos cositas que hacer verdad para mañana porque mañana porque mañana es acción de gracias no sé cuándo va a poner mi esposo este vídeo ya les dije bueno este blog lo van a estar viendo en la acción de gracias que va a ser jueves mañana pero para ellos es ahorita ya les deseamos feliz día de acción de gracias todos los guerreros que viven aquí los estados unidos porque creo que en otros países no celebran eso porque es de aquí de los estados unidos en la acción de gracias de américa tiene su historia tal vez se las contemos tal vez las sepan pero ya aquí andamos con mi esposo vamos a ir a la tienda ahorita y he comprado unas pollas a ver si nos agarra la gran línea con la lluvia si guerreros ahorita vamos para allá ya les enseñé que estaba lloviendo ahí van mis niñas tranquilas contentas porque siempre van gritando por eso es que a veces no puedo grabar aquí en el carro porque van una gritazón y descontrol las familias que tienen sus hijos me van a entender yo sé que muchos dirán no pues si los niños son lindos si son lindos son nuestra vida son nuestro regalo de dios pero si gritan mucho vamos amor ya se desesperan también y pues con eso sabemos nosotros cuando ya están desesperadas porque algo quieren o tienen hambre sueño o viejas morriegos si ellas cuando tienen hambre o están cansadas ellas comienzan a gritarse uff es un descontrol eso ya sabemos entonces ahorita van tranquilas van jugando van contentas porque dicen que vamos a la tienda ellas piensan que al volvamos vamos a la tienda comprar pues estas cosas que necesitamos verdad y pues a ver cómo está porque hay muchas líneas en desde este tiempo para diciembre muchas líneas en las tiendas que dios no socorra por eso no me gusta nada ve mi amor tu te gusta nada tienda depende depende de cual tienda ya a mi ni una a los hombres no les gusta nada tienda es raro pero ahora ya salís más a las tiendas conmigo sin modo todo ando contigo no no me gusta la verdad no me gusta pero bueno nos miramos a la tienda guerreros uy que bonito aquí andamos ya guerreros aquí andamos ya agarrando las verduras aquí en el super estamos ahí buscando está lleno no hay bolsas de papas está lleno bolsas de papas no aquí están como más está lleno acá guerreros mucha gente damela aquí andamos guerreros vean aquí está lleno de gente por todos lados no se mira la camarita está pequeña la gente piensa que no es cámara pero aquí los voy a cargar guerreros así que acompáñenos no puedo grabar mucho a mis niñas pero aquí andan miren con sus gurritos ay mi amoris que bonito hoy vamos a vamos a grabarles pero yo yo quiero hacer otro video donde grabarles todo el proceso de lo que vamos a hacer así como la gallina que va a hacer desgozar mi mami y todo eso ok vamos mamas vamos miren guerreros este es mi ay mi delirio o como se diga lo que más quiero lo que quiero lo que es lo que me encanta lo dulce miren tu flan esto es lo más rico que hay mmm mami jejeje estamos esperando acá este vamos a agarrar queso aquí se agarró el queso la calma te gusta mamá ok y este viejo y este viejo oh tu quieres ese también ok viejo voy a dejar a mi esposo porque voy a tirar a comprar los pollos. Miren cómo está hoy. Y miren, está bien lleno. Ahí los dejé con los gustos de emergencia porque... Ay, Dios mío. Miren la línea para ir a comprar pollo. Y pues yo voy a ir hacia la línea. Y ahorita voy a tratar de grabarles ahí adentro, a ver cómo está todo. Está lloviendo. Ahorita les aviso. Ya salimos. Miren, aquí llevo ya los pollos, los trays, y pues allá quedó todavía hasta más lleno está. Pues allá está todavía mi esposo y las niñas ya han de estar bien desesperadas. Creo que hice como línea de 30 minutos o 40. Pero sí, ahorita voy a ver. Y ahí viene mi esposo, miren. A mí ya se salió. ¿No te dice ahí cuántos minutos estuve? Qué aburrido. No, ¿cuántos minutos estuve ahí? ¿En dónde, mi amor? ¿Está prendido el carro? Sí. ¿Cuántos minutos quedé? ¿En dónde estoy? Tal vez les estoy mintiendo. Una hora y 10. Yo le dije que 40 minutos. Son 30. Una hora y 10 minutos. Damn. Mis hijas están aburridos. Ya nos vamos a la casa. Voy a ir a cocinarles. Miren, miren, miren cómo va aquí, guerrero. Está lloviendo. Agarramos las gallinitas. Lo bueno de esta cámara es que es contra el agua. Si llueve, que truene, que truene. ¿Y saben cuánto vale el pavo? Vale 4 dólares la libra. Sale a una persona, sale like 200 dólares. ¿Estás sincrono? Pero a mí me salió 35 dólares por todo. Por las gallinas que compré. Pensé que estaba aflejida que me iba a salir mucho. Pero ya, aquí la pasa a mi esposo. Ya nos vamos. Vamos, los guerreros. Nos vamos, nos vamos. ¿Cómo estás, mi hermano? Mis bebés están aburridos. El pobrecito, mi mamito, están aburridos, viejo. Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, guerreros, ya estamos en casita. Y pues, mi esposa. ¿Hoy vas a empezar a preparar todo, mi amor? Sí. Vamos a ayudar a tu mamá. O ella es la que sabe. Sí, mi mamá es la que va a hacer casi todo el proceso. Voy a tratar de grabar lo que haga cuando esté cortando todo el pollo. Porque la va a deshuesar. Como les dije, va a quitarle todos los huesos. Y mi esposa no sabe hacer esto. El único que sabe es mi hermano que vive en Maryland. A unidas. Brother, te mando un fuerte abrazo a mi sobrino, a mi cuñada. Dios me lo bendiga a todos los que me miran de allá de Maryland. Saluditos. Y pues, bueno. Creo que este vlog lo voy a terminar acá. Más tarde vamos a empezar un nuevo vlog. Así que, pues, estén atentos a lo que se viene. Porque se vienen bonitos vlogs, ¿ok? Como ya les dije, se vienen bonitos vlogs, mi guerreros preciosos. Y pues, bueno. De todo corazón. Si tú estás viendo ese... No sé qué día estás viendo este vlog. Deseo un feliz día. Dios te bendiga. Sea agradecido con Dios todos los días. No solo porque hoy es acción de gracias. O porque hoy es nacionalmente, ¿verdad? En este país es el de acción de gracias. No solo este día le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Todos los días de tu vida. Cuando te levantes. Cuando mires el sol. Cuando mires la luna. Cuando mires el día. Cuando mires la comida. Que mires el techo donde vives. Tu trabajo. Todo. Dale gracias a Dios. Dios les bendiga. Mis guerreros, ¿quieres agregar algo? Mi amor. ¿Ah? Dios les bendiga. Y como dice mi esposo, no es solo este día. Hay que darle gracias a Dios todos los días. Por todo lo que tenemos. Y pues hay que disfrutar también. Sorry for the knife away. También hay que disfrutar de la familia. Y pues... Gracias a Dios por todo lo que tenemos. O Dios me los bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y disfruten con su familia. Que eso es lo más importante. Y los que viven aquí en los Estados Unidos. Coman rico. Y también los demás que están en otros países. Dios les bendiga. Así es mi guerreros. Como decimos siempre. No se los olviden. Siempre sonreír. Y nunca rendirse. Never give up. Nos vemos en el próximo vlog. Adiós. No se los 올� from you. No se losody. No se los olviden.